Todo bebito se le tiene que cambiar su... ¡Panía! Pero para eso, ¿dónde está su dulce compañía del caballero? Se eche un figurativo, venga por acá, por favor. Para ser mamita, nos ponemos usted también de pie. Póngase de pie. Ahí está. Gracias. Uno usted... Uno usted, disculpe, ¿ya o nada? ¿Nada? ¿Ya lo dijo? ¿No? Sí, ya tiene fin del mundo. ¿Listo? Ok, a ver, yo le voy a ayudar a poner a usted, mamita, un ratito, junto a su quesito. Ahí está. Vamos a alzar un poquito para que la mamá se le metiera. ¿Listo? ¿Entra? Ah, más, más, más. ¿Listo? Ok, ya. Ahí está. Despacio. ¿Hay dos más? Papito. Vale. Espera, perdón. ¡Listo! Espera, espera, espera. ¿Listo? 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 Tienen que echarse su palpito, porque si no se escala, pues? ¿Ok? Palmito. Palmito. Échale su palpito. Estás hermosa delito. ¿Por qué se debe si no se le va a escalar? Ahí está. ¿Echale tu confiesa? Ayer bien, acabo tú lavas tu ropa. Eso. Muy bien, mi amigo. Espera, espera. Espera, espera. Listo, claro. Pero él no confía en él. Eres así. Claro. Este pedido es especial. Espera, lo que pasa es que un pedido no lo puede dejar así. Dile que era raro. No. Al final esto voy a hacerlo presentado y ya lo puedo hacer. Con mucho cuidado. Eso. Ahí está. Muy bien. A ver, a ver. Listo, con mucho cuidado. Listo. Ok, ponemos el pañal. Hay que bonito repito, Dios mío. Ajá. A ver si después de esto me anima a tener otro hijo. Chachor. Chachor. Venga, tenemos otra talla. Eso que es, tres veces sé que ya. Lo que anda es que me viene un chiquito, que el chiquito no me va a dar. Porque cinco litas de cuatro tiene que. Ahí está. Nos ponemos de pie, papita. Nos ponemos de pie. Ahí está. Miria. Se abraza un palafotito. Cuidado. Se abraza un palafotito. Se abraza un palafotito. Miria. Abrázense palafotito, palafotito. Ahí está. Palafoto, palafoto. A ver. No sería mejor que te acerques. Ahí está. Ajá. Dios mío, mío. Te volviste famoso, Dios mío. Eso. Dale. Ajá. Ha tomado como cinco votos, Dios mío. Volteamos para afuera. Enrique, para adelante. Abrázense. 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 Y fotito. Epa. El foto. Ya ve en la camisa. El perro. Muy bien. Dos me ha sido mejor que la forma para...